Promover una vida saludable a través de ofrecer espacios donde podamos acceder a entretenimiento de una forma sana y segura es uno de los propósitos del alcalde Ricardo Quiñones. Es por eso que el programa Pasos y Pedales nos ofrece un espacio al aire libre en el que podemos acceder a entretenimiento familiar, a sana convivencia y también un espacio de activación física. Este año los vecinos han retomado las calles y avenidas de los parques lineales que conforman Américas y Reforma. Es por eso que nosotros hemos trabajado un protocolo para poder mantener los más altos niveles de seguridad. Estamos señalizando los postes con las medidas de recomendación de bioseguridad. Adicionalmente estamos colocando dispensadores automáticos de gel para que las personas puedan estarse desinfectando constantemente. Y tenemos más de 50 colaboradores trabajando para verificar el uso correcto de la mascarilla y el distanciamiento de las burbujas familiares. La labor de la municipalidad ha sido muy buena. Creo que esa es parte de mantener con saludo a la población. Lo están invitando a uno a regresar, pero con todas las medidas de precaución indispensables. Pues me parece una idea genial porque nos permite salir en familia, distraernos y olvidarnos un poco de todo lo que estamos viendo a nivel mundial. Gracias. Gracias. Gracias.